Cuba ha acumulado un total de 235 medallas olímpicas, 84 de oro, 69 de plata y 82 de bronce, consolidándose como el país hispanohablante con el mayor número de medallas en la historia de los Juegos Olímpicos, según datos del Comité Olímpico Internacional. Este hombre es Javier Sotomayor, en ese momento llegó a 2'45 y fíjense que lo pasa holgadamente, ¿no? Sotomayor, nacido en el 67, es un atleta cubano considerado el mejor de la historia en salto de altura. Logró un título olímpico, dos campeonatos mundiales, cuatro en pista cubierta y tres títulos panamericanos, entre otros. Su primera plus marca la obtuvo con 16 años. Ostenta el récord mundial desde 1993 con un salto de 2'45 que sigue imbatido. Hace unas horas, en varios intentos para tratar de ver cuál llegaba al oro, estuvieron varios intentos a 2'38 y tuvieron que bajar a 2'36. O sea, están bastante lejos. Ese era un estadounidense y un neozelandés, 36. 31 años después. Esta es mi página de psicología aplicada al deporte. Y este es Mijain López. Ni Michael Fels en natación, tampoco Usain Bolt en atletismo, ni Simone Biles. Bueno, Simone Biles, o sea, Nacha Comaneci, diríamos, capaz, ¿no? Que es muy superior. El atleta en ganar 5 medallas de oro en una misma disciplina en la historia de los Juegos Olímpicos es el luchador cubano Mijain López. Hay que decirlo, es el mejor deportista olímpico de la historia. Una leyenda viviente, es lo nunca antes visto. El deporte olímpico es uno antes, pero sobre todo después de él. Es el verdadero Goat. El más grande de todos los tiempos. All time. Respecto para el terrible. Para el país que tiene más medallas olímpicas del mundo, hispanoparlante, y en donde está un récord que vamos hacia las cuatro décadas, en un par de Juegos Olímpicos más, se superan las cuatro décadas que nadie ha podido superar, y es el de salto alto con soto mayor. Cinco medallas de oro. Y bueno, y ahí colgó los botines como se dice habitualmente. Los dejó tirados ahí después que ganó a su rival que lo preparó él, y que compitió por otro país, pero era cubano. Un saludo.